Muy bien Iris, a ver, no comprendo ¿Cómo puede ser que ahí, en esa bolsa, hayan letras mágicas? ¿Podrías explicarme? Estas son las letras que forman palabras Y hay palabras que forman oraciones Oraciones que forman muchos versos Y versos que forman lasciones Estas son las letras que forman palabras Y hay palabras que forman oraciones Oraciones que forman muchos versos Y versos que forman canciones Empezamos por la A de A B, es fácil Seguimos por la B de bueno, ese soy yo Después la C de casa o casi Y la D de dedo o desaparición Muy bien, ¿entendiste el mensaje? Las letras ayudan a la comunicación ¿Cómo se escribe la palabra paisaje? P de pato Exacto, sigamos a ladrones La H es de huella y ella nos guiará al lugar donde se esconde el ladrón ¿Acaso se escucha una risa sin cesar? Perdón, soy yo, es que tiemblo de terror No tengas miedo, estamos cerca Oraciones que forman muchos versos Y versos que forman canciones A ver si entendí, con esto yo puedo escribir Aunque sea un pequeño fantasma y con miedo Solo hay que encontrarlas todas iris Y así el niño sombra sabrá lo que es bueno Estas son las letras que forman palabras Y hay que forman... Que forman... Que forman...